¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech Continuamos con Ultimo Marvel vs. Capcom 3 En lo que es VS Vita Brothers Vamos a escoger ahora nuestros personajes La vez pasada jugamos con Capcom Ahora vamos a ver con Marvel Ya saben que puedes dejar en tus comentarios Que personajes quiere ver Que quieren que agarremos por acá Hoy vamos a agarrar de Marvel Vamos a ver Sería bueno Hulk, ¿no? Bien, bien, bien Ok Vamos a ver a quién más tenemos por acá Ya, Spiderman ya lo hicimos ¿Al Wolverine? Muy bien, vamos A ver quién más está A ver Ok, vamos a ponerlo por acá Y vamos a escoger Iron Man ¿Capitán América? Vamos con Capitán América Bien Escogido ya nuestro equipo Vamos a ello Vámonos a la pelea Con todo, brothers Y espero que podamos ganar Hasta ahorita no hemos perdido Pero bien, vamos a ver Vamos a ver Este equipo se ve rudo Empezando por el Este cabroncito Venga Vamos Hulk Un poco más pensadito Hulk Vamos Revientalo 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 Bien, bien Paramos el contraataque Bien Hulk Bien Te estás viendo Bien Pro Noqueado Venga Venga Porque si no No vamos a ver A nuestros compañeros Excelente Wolverine Uh Oh, 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 oh Vamos Wolverine Si era Cambio por el Capitán América Oh, 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 oh Si Ese es el equipón Venga Uh Bien Excelente ataque Que buen ataque Este es un buen equipo Muy fuerte El Capitán América Llegó y se fue De volada No, no, no Este cabrón Nos está jodiendo La vida Concentración Excelente Buen contraataque No chingó Knockout Knockout ¿Quién viene? ¿Quién viene? Hulk Vamos Capitán América Tú eres la salvación Ahí está No, 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 no Este cabrón Nos está haciendo La vida a pedazos Venga Bien Hulk Necesitamos De tu fuerza Excelente Hemos ganado Brothers Muy bien Con todo Hall Vencedores El Capitán América El Capitán América Lo vi como que Como que todavía No entra en calor Ahorita vamos a ver Vamos con la siguiente Batalla Que se arme Que se arme La pachanga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ello Bueno Este chaparrito Me lo voy a dar De un ave Ahí está Ahí está Ahí está Hall Revientalo Oh Ajá Que pedazo de ataque Bien Wolverine Es poderoso Wolverine Lo acabamos Que bien El Capitán América Con Oh La chinita Veloz Vamos que necesitas Corte de sobaquitos De pelo de sobaco Venga con Wolverine Y Sí Vamos Vamos Hall Revientala Ahí viene Sí Mega ataque Puto Hall Los revienta A todos Uh Estuvo buenísimo Morales Que dicen Le damos otra Estuvo como que Muy corto Venga Vámonos a otro Pues Vámonos a otro Metro City Este equipo Que hemos agarrado Está poderoso Está top pro Bah Bienvenido Nos dieron la bienvenida Ahí está No, no, no Venga Venga hija De tu Pink Floyd Vamos 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 que te mueves mucho Y atacas poco Está A dormir Gracias por participar Vamos Wolverine Cortémosle la cola A esta cabroncita Oh Oh Vamos 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 Capitán América Es tuya Haz la tuya Eh Uh Tenga esa combinación De patadita Y Wolverine Oh 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 Bien Vamos Ahí está Se lo cubrió el perro Este cabrón Oh Oh Venga Deja de saltar Cabrón Ahí tienes A dormir Gracias por participar Vamos Vamos Gol Contigo Contigo Quiere esta vieja Bebe Ahí está Superpoderes Que excelente Venga Con todo Capitán América Estuvo genial Brodes Bueno Ahora si Nos vamos quedando Hasta aquí Brodes Espero Que les haya gustado La verdad Que este juego Está Eh Creo que podríamos Seguir Toda la ronda Con el mismo equipo Y a terminar No sé que sería Porque como es un modo arcade Algo nos dará al final No sé si le seguimos Con un mismo equipo Ustedes déjenlo Si seguimos con un mismo equipo Todas las partidas También déjenlo En los comentarios Gracias por aquellos Que dejan su like Comentarios Gracias por estar apoyando Ya saben Soy Mr. Brother Tech Y nos vemos en la próxima Bye